Le agradezco señor juez supremo, el 24 de abril de este año planteé la tutela de derechos en tres aspectos, primero imputación suficiente, segundo pertinencia y utilidad de actos de investigación y tercero la autorización para participar en autodefensa en las diligencias que señale la fiscalía. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades, última hora Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes, comenzamos. Sin embargo señor juez supremo, pongo a su conocimiento que la fiscalía emite la disposición 10 del 7 de mayo del 2024, en el cual en apariencia da a razones acerca de la pertinencia y utilidad de los actos de investigación, por lo tanto delimito mi pedido de tutela de esta audiencia en dos aspectos, primero imputación suficiente, segundo el derecho al ejercicio de la autodefensa. Vamos primero con el primer aspecto de la imputación suficiente y algunas cuestiones previas o antecedentes que usted tiene que tomar conocimiento. Primero con la disposición 4 del 27 de marzo del 2024, como bien lo ha señalado el doctor Rafael Vela, se dan inicio a las diligencias preliminares. Sin embargo señor juez supremo, no se entiende, hay problemas de redacción, hay ausencia de motivación, no entendemos qué es lo que redacta el señor fiscal supremo provisional al presidente Chinchay. Es por eso que recurro a usted en tutela de imputación, porque de lo que logro entender es que tengo dos hechos investigados. El primero, uno que extrañamente o sorprendentemente lo denomina como caso cocteles, y uno segundo que lo denomina como de la permanencia de Rafael Vela como coordinador del equipo especial. Ambos hechos los califica como cohecho pasivo específico y me atribuye la condición de autoría. Por lo tanto el pedido de tutela se centra precisamente en el tipo penal imputado, el delito de cohecho. Es decir, que se me precise, se me señale cuál es el medio corruptor porque se me está atribuyendo un delito de corrupción de funcionarios. Medio corruptor que forma parte de los elementos del tipo objetivo imputado. Necesito saber si estamos ante un donativo, promesa, ventaja o beneficio. ¿Y por qué necesito conocerlo? ¿Por qué cómo me defiendo? Porque necesito tener conocimiento. Es mi derecho para poder ejercer mi ejercicio de defensa respecto a cuál es el objeto corruptor. Estamos hablando de un donativo, repito, una promesa, una ventaja o un beneficio. Pero no bajo calificaciones o argumentos arbitrarios, irrazonables o que carecan de fundamento legal. Porque de antemano siento que se me investigue. No hay ninguna objeción a que se me pueda investigar. Pero no que se instrumentalice una investigación con fines políticos. Con el objeto de perjudicar investigaciones que se llevan a cabo en el equipo especial. Pues bien, yo le estaba señalando, señor juez supremo, que había una disposición 10 del 7 de mayo del 2024, que seguramente el fiscal supremo, adjunto supremo provisional que está acá presente, le hará mención. En el cual pretenden esbozar un aspecto del medio corruptor. Vamos, respecto al primer hecho, ese denominado caso cocteles. ¿Qué señala la fiscalía suprema? Indica como medio corruptor un bono fiscal que no me correspondía como fiscal de lavado. Señor juez supremo, no voy a persistir en este aspecto de la tutela del medio corruptor del hecho número uno. ¿Por qué? Porque esto fue archivado el 22 de agosto del año 2018. Si la fiscalía de Alcides Chinchay pretende procesarme, investigarme dos veces por un mismo hecho, pues las consecuencias las verá más adelante cuando tenga que ejercer mi derecho respecto a algunas arbitrariedades en las que está incurriendo. Entonces, ¿cuál es lo que persisto? Persisto en la tutela respecto al medio corruptor del segundo hecho. Es decir, el caso de la permanencia de Rafael Vela como coordinador del equipo especial. ¿Por qué? Porque esta disposición 10 del 7 de mayo del año 2024, lo que hace es recoger lo que el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay señaló como medio corruptor en la disposición 4 de inicio de las diligencias preliminares. Y usted podrá determinar que, según la fiscalía, el medio corruptor está en la página 7.12.12. Romano A.13 en Arabia C.2. Es decir, inentendible. Pero reproduzco lo que transcribe la fiscalía suprema respecto a este medio corruptor. En lo siguiente, dice que el Poder Judicial emita una orden de impedimento de salida del país sobre Alan García Pérez. La noticia Crímenes alude a la presión mediática como causa eficiente de la decisión judicial en tal sentido. Eso es lo que la Fiscalía Suprema señala que sería un medio corruptor. Entonces, yo pregunto, ¿no conocemos acaso las sentencias del Tribunal Constitucional que nos hablan de la interdicción a la arbitrariedad, que la Constitución proscribe actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica, decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad? Que todo lo que es contrario a la razonabilidad y la proporcionalidad jurídica debe ser rechazada. Por lo tanto, señor juez supremo, pregunto, ¿cuál es el medio corruptor para el hecho 2? Porque, a ver, si tenemos por fijado que ese es el medio corruptor, pregunto, ¿sería entonces que el Poder Judicial emitió el impedimento de salida del país de Alan García Pérez? Entonces, bajo ese supuesto, el sujeto activo del delito de coheto sería el juez, o los jueces de la sala, quienes aparentemente, según lo que pretende la Fiscalía Suprema, fueron subornados. ¿Cuál es el medio corruptor? ¿La resolución judicial? No lo entiendo. Vamos, otra alternativa, presión mediática como causa eficiente de la decisión judicial. Entonces, la pregunta es, ¿qué es presión mediática? ¿Que el periodista Gustavo Borritti haga su labor de periodista? ¿Esa es la presión mediática? ¿El periodismo? ¿Qué clase de periodismo? ¿El periodismo de Willax? ¿El periodismo de IDL Reporteros? ¿A qué se refiere con presión mediática como causa eficiente de la decisión judicial en tal sentido? ¿Cómo nos explica la Fiscalía, entonces, cuántos artículos periodísticos de Gustavo Borritti son útiles para presionar a un juez? ¿O cuántos periodistas y su labor periodística son utilizados para presionar a los jueces? Señor juez Supremo, si damos por cierto que es justificable y no es arbitrario ese señalamiento de presión mediática como medio corruptor para una decisión judicial inentendible, entonces yo podría poner el siguiente ejemplo, por ejemplo, que IDL Reporteros sacó las notas del 10 de febrero 2023, del 27 de noviembre del 2023, del 10 de diciembre del 2023, del 21 de enero del 2024, cuestionando el sobreseimiento de la jueza Emma Benavides y el conflicto de intereses que tenía usted, señor juez Supremo, con todo respeto lo digo, en relación a la investigación que usted tenía en la Fiscalía en la cual presidía o jefaturaba Uriel Terán y uno de sus adjuntos era el Fiscal Supremo al CIDE Chinchay. Entonces, ¿a qué hablamos por presión mediática? Si la decisión judicial finalmente que usted emite es declarar infundado el sobreseimiento. Por lo tanto, nuevamente me refirmo, necesito que usted ordene que la Fiscalía corrija o por lo menos subsane cuál es el medio corruptor, dejando de lado sus actitudes arbitrarias, tiránicas, irrazonables, sin fundamento jurídico. Paso al segundo aspecto, señor juez Supremo, voy corriendo por el tiempo. Pido la autorización para la autodefensa de las diligencias, de mi participación en las diligencias. ¿Por qué? Porque igual que sucedió con el señor Rafael Vela, el primero de abril del 2024 solicité participar en los interrogatorios de los testigos al amparo del artículo noveno y ochenta y cinco punto dos del código procesal penal y el artículo treinta y nueve número uno de la ley de carrera fiscal. Sin embargo, con la disposición siete del doce de abril del dos mil veinticuatro, la Fiscalía declara no al lugar y señala que me van a designar defensa necesaria. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.